El presidente Pedro Castillo recibió esta noche en el Palacio de Gobierno a Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, y a su hombre de confianza Richard Rojas. Según el registro de visitas del despacho presidencial, ambos fueron recibidos por el asesor Beber Camacho. De acuerdo a la página de transparencia, Cerrón y Rojas ingresaron al Palacio cerca de las 9 y 18 p.m. y se retiraron a las 10 y 15 p.m. Cabe resaltar que Vladimir Cerrón tiene una sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por corrupción y muchas investigaciones abiertas por lo mismo, mientras que Richard Rojas es investigado por el delito de lavado de activos. Esta reunión nocturna se da en medio del anuncio del presidente Castillo de una recomposición en el gabinete magisterial. Ya han pasado tres días desde dicha proclamación. Sin embargo, hasta ahora no hay noticias sobre el nuevo premier y los ministros. Ha entrado a Palacio Vladimir Cerrón hace minutos y ha entrado en compañía de Richard Rojas. Entonces ha entrado hace nada, hace exactamente a las 9 y 22 y ha salido a las 10 y 15. Richard Rojas, para que ustedes se acuerden, era el que estaba acusado junto con Vladimir Cerrón de lavar activos de los dinámicos del centro y que quiso ser primero embajador en Panamá y luego embajador en Venezuela. Bueno, entró Vladimir Cerrón y salió. Por si acaso hay un nuevo secretario general de Palacio, el señor Bede Ramón Camacho Gadea, quien los recibió. ¿Con quién se ha reunido? Con SPR, o sea, señor presidente de la república, para que quede claro. Ahora bien, hablando del consejo de Gerontes, apareció la señora, presidente del Poder Judicial y le dice al presidente, convoque el Consejo de Estado. ¿Qué cosa es? Presidente del Poder Judicial, el Contralor, los comandantes generales de la Marina, en fin. Llamar a toda la gente que encabeza algo en el Estado, organismos públicos descentralizados, en fin. ¿Para qué? La verdad es que le está diciendo, te estás ahogando, compadrito. Es decir, la presidenta del Poder Judicial le dice, estás por morir. Así lo entiendo yo.